En el día de ayer en el barrio La Paz, siendo la 1 y 30 del mediodía, una vivienda se desplomó por el deterioro de la madera y de algunos soportes que sostenían una casa. Afortunadamente en el lugar no se encontraba nadie. Hace 10 años Jesús Rojas construyó este lugar con tablas y zinc. Hoy Jesús se trasladó hacia donde un vecino del sector con las pocas cosas que rescató de esa vivienda. La verdad yo estaba laburando, yo trabajo en ventas como vendedor. No sé, la casa tal vez se dio y yo no estaba acá ni nada, mucho menos no me di cuenta. Y se fue al piso como usted se está dando cuenta, quedó totalmente ruina y escombros nomás. Porque usted sabe que la madera es algo que es madera, ya se va pudriendo, es normal, con el tiempo se va pudriendo y de pronto el peso de la eternidad la hizo caer. No, los anceres normales de una vivienda, televisor, neveras y cosas así, camas y juegos de comedor, lo normal de una vivienda. ¿Hubo alguna afectación en algún electrodoméstico o alguna cama? Sí, claro, eso se dañó, varias cosas se dañaron porque usted sabe que de todas maneras lo que se le dio arriba encima fue peso. Y los electrodomésticos es algo que es muy delicado. Yo tengo hijos, ahorita vivía solo, claro, yo estaba viviendo solo. Vivía solito acá en el momento, pero no había nadie. Yo casi no mantenía acá porque como laboraba rato, yo venía a rato, venía y me iba, venía y me iba. Pero sí me quedaba vivir acá, claro, dormía acá y todo. Jesús Rojas solo pide a los barranqueños de buen corazón que les puedan brindar con tan solo algunos materiales para volver a edificar su casa. Bueno, pues que almas calitativas que puedan colaborarnos en materiales para construcción, nos colaboren. Las personas que estén interesadas en realizar un aporte pueden comunicarse a los números 317-362-8692 para que él pueda volver a su casa tranquilamente en el hogar que un día construyó. Gracias. Gracias. Gracias.